Hay muchos recuerdos, ahí vino al mundo un hijo mío, un hijo muy llamado, protegido por Dios. Ese Dios invisible de ellos. Él está aquí, en este momento. ¿Será que tu Dios invisible logra librarte de la muerte? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Detén la ejecución! Ellos hacen lo que quieren con nosotros, matan o matan, parece que se divierten con nuestro sufrimiento. Quiero hacer una petición. Pide lo que quieras. Quiero que me prometas que voy a poder elegir a mi esposa. Eso no es posible. Sandy. La princesa Genudmire también estuvo aquí y me hizo muchas preguntas sobre Yokabe. Solo espero que este asunto no te perjudique. Parece que tu Dios te libró de la muerte. Mi vida le pertenece a Dios. Busqué por todos los rincones de la ciudad, pero nada. Esos hombres desaparecieron con mi madre. ¿Encontraron a esa mujer? Ni siquiera logramos saber quién es ella. Mi madre dijo que era una sierva que había llevado esas frutas a la celda por orden suya. ¡Madre! ¡Hija mía! La espada que te iba a matar estaba en las manos de un egipcio, no en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué estoy viva? ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Es como dice tu padre, hijo. Tenemos muchas siervas. No recuerdo los nombres de todas. No recuerdas el nombre, pero no puedes recordar su rostro y reconocer cuál de ellas entró a la celda llevando las frutas que tú pediste. ¿Qué es esto? Es un interrogatorio. ¿Crees que estoy mintiendo? Es que todo esto es muy extraño, mamá. Nada tiene sentido. No es posible. ¿Todavía este asunto? Sí, hasta que lo entienda. ¿No te das cuenta que tu madre está angustiada? Entonces somos dos, papá. Hijo, por los dioses. ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? ¿Qué? Que la tal esclava es mi madre de sangre. Pero qué locura es esa. ¿Por qué? Eso lo explicaría todo. Incluso el nerviosismo de ustedes dos. Te lo voy a decir. Durante mucho tiempo buscamos a tu verdadera madre hasta que descubrimos... que ella murió. ¿Murió? ¿Cómo murió? Tuvo una enfermedad, tenía una salud muy delicada. La verdad, no... no recuerdo cómo. ¿Cuándo fue eso? ¿Hace mucho tiempo? Hace algunos años. ¿Quién era ella? Era una esclava como cualquier otra. La verdad, no recuerdo el nombre. ¿Tú recuerdas algo? Es bueno saberlo, es mejor así. El responsable de custodiar las celdas será castigado como ejemplo para todos... ...y las dudas sobre quién es o deja de ser esa cierva... ...pasan a ser secundarias, ¿no? Lo lamento por el jefe de la guardia, pero estoy de acuerdo en que el castigo es necesario. Veré a Ramses. ¿Y Kenny volvió? Yokabed está a salvo. ¿Está libre? Gracias. Pero creo que te vas a arrepentir. Pudiste haberte librado de esta mujer para siempre, Genudmire. Recuerdas a mi madre, Hebrea, la que me abandonó. Hoy descubrí que ella murió. Es extraño. Ni siquiera la conocí y ahora simplemente ya no existe más. Creo que nunca voy a saber lo que sucedió realmente. Si tú estuvieras bien, probablemente te estaría callando la boca ahora, Ramses, porque... ...seguramente dirías que ese asunto no importa, que lo mejor es olvidar mi pasado. Pero no sabes lo feliz que me haría escuchar tus tonterías ahora, hermano. Me haces mucha falta, Ramses. Mañana regreso. Hágalo. Y no pierda la esperanza, mi príncipe. Ya se fue. No, gracias a los dioses no aguantaba la comezón en la nariz. Esto no tiene sentido, Ramses. ¿Le parece justo dejar que su amigo haga el papel de bobo? Si él no sabe que hizo el papel de bobo, ¿cuál es la diferencia? Por los dioses. ¿Con qué propósito? Ya te lo expliqué. Solo así puedo asegurar mi matrimonio con tu hija, Paser. Yo la amo. Piensa en su felicidad. Nefertari va a ser mi reina. No de esa manera. No es correcto. No es correcto. Ni siquiera ha agradecido a los dioses. Ellos van a sentirse ofendidos. Usted les está robando su gloria, fingiéndose aún al borde de la muerte. ¡Basta, Paser! Tus reclamos me tienen harto. ¿Sí? Tú solo eres mi sirviente. No me vas a cuestionar. Disculpa, Paser. Disculpa. Te agradezco tu preocupación y los cuidados. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Claro, mi príncipe. ¿Estamos bien? ¿No estamos? Sí. Me quedé impávida cuando Moisés dijo que la esclava debía ser su madre. Su madre de sangre. Ay, me imagino su preocupación. Escucha. Si Dicebek no hubiera salido en mi auxilio en ese momento, ya estaría perdida. Pero aún no he entendido qué fue lo que pasó. ¿Por qué él sospechó? Lo que pasó fue que Jokabed logró entrar a falacio y trató de hablar con Moisés cuando él estaba preso. Por los dioses. Pues sí. Pero Dicebek fue bastante convincente y Moisés ahora cree que su madre está muerta. Entonces ya todo está bien. Junet, tienes que prometerme que no comentarás esto que te conté con nadie, ni con tu sombra. Lo prometo, claro. Usted es la única madre de Moisés. Asunto cerrado. No se hable más. Es tan bueno tener una amiga como tú. Desafortunadamente no fue identificada la persona que ayudó a la esclava hebrea a entrar a palacio. Pero si alguien sabe algo, aún está a tiempo de hablar. La falla en la seguridad fue gravísima. Por tanto, el castigo debe ser ejemplar. El responsable de la seguridad de la celda, por favor, dé un paso al frente. Vas a ser ejecutado por tu error. General, no fue mi culpa. Alguien ayudó a esa mujer a entrar a la celda. Yo no sabía que era una amenaza. Tú eras el responsable de la celda. Por favor, pueden llevarse. Terminó la reunión. No vas a comer nada. No tengo hambre. Si no comes, te vas a enfermar. De hecho, ya tienes muy mala cara. No dormí en toda la noche. Solo pensé en Mezalel. Nunca había pasado tanto tiempo lejos de él. Mezalel está bien, Leila. Tú sabes que Uri es un padre dedicado. Sin mencionar que debe estar dándole todo lo mejor a su hijo. No dejo de pensar en lo que puede estar haciendo. Si Uri se atreve a enseñarle a mi hijo a adorar a esos dioses extraños, no sé qué sería capaz de hacer. No exageres, Leila. Uri solo quiere pasar tiempo con él. Ten, come este puré. Antes de que te desmayes de hambre. No. Él murió por mi culpa, Uri. Por mi culpa. Tampoco fue así, padre. ¿Cómo no? Yo provoqué todo esto. Debí haber aceptado mi culpa. Esa sí sería una actitud de hombre, pero no. Actué como un gusano, una rata. Y él terminó muriendo en mi lugar. Calma. ¡Un inocente! Calma, no sirve de nada ponerse así. Entiendo que estás muy afectado, pero si alguien te ve en ese estado, va a sospechar de ti. Tienes razón. Por lo visto voy a tener que vivir con esta culpa. Sí. Y es mejor que morir sin ella. Lo que pasó, pasó. Sigamos nuestras vidas. Trabajar. Salir adelante. A trabajar. Pronto la sensación pasará. Voy a llevarle a Bezalel su juguete. Y regreso. ¡Ahí! ¡Te atrapé! ¡Papá! ¡Lo preparaste! ¿No lo prometí? Es maravilloso tenerte aquí, hijo. Te ves tan guapo con esa ropa. Estoy igual que tú. ¿Eso quiere decir que te gustó dormir en el harem? Sí, me dieron muchas cosas y comí pan de miel. ¿Quedó para mí? No, me comí todo. ¿Todo? Entonces te voy a cargar para comer directamente de tu barriguita. ¡Ven aquí! ¡No! A ver si mejoras esa cara para cuando regrese. ¡Ven aquí! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. Espero que nuestros hijos sean libres. Lo van a hacer. ¿Tú crees eso? Un Dios que hace salir el sol todas las mañanas puede hacer cualquier cosa, Yucabev. A veces yo tengo miedo. Miedo de perderte. Tú no me vas a perder. Tienes razón. Él va a cumplir sus promesas. Yo te amo. Yo también te amo, esposo mío. Te amo. Shalom. Shalom. Estoy muy feliz por saber que todo terminó bien con Moisés. Amram se sacrificó mucho por su hijo. Dios no iba a permitir que él muriera sin encontrarse nuevamente con su padre. ¿Todavía crees que él sobrevivió? Claro que sí. Yucabev, después de tantos años. Él está vivo, Nun. Yo sé que lo está. ¿Y si él no está vivo? Mi marido fue un hombre de palabra. Y yo creo que un día él va a volver conmigo como prometió que lo haría. Bien. Debo ir a trabajar. Shalom. Shalom. Tela, engüento y agua del nido. Ay, por los dioses. Va a ser me matará si ve esto. Simut. Ah, príncipe Moisés. Disculpe, estaba limpiando esto y de repente... ¿Dónde está Ramsés? Fue a dar un paseo. ¿De verdad? Entonces está mejor para haber salido. Ah, él está bien desde hace mucho. Él está mucho mejor. Está débil, pero está mejor. Qué susto. Por un instante llegué a pensar que... Iré a buscarlo. Sí. Sí. Los higos con miel son de su agrado, príncipe. Están deliciosos, Gaiji. Cada vez te esmeras más, Gaiji. Están maravillosos. Yo creo que la felicidad comienza aquí. Pasa por aquí y explota en una sonrisa de satisfacción. Si obtengo el resultado, me siento favorecido por los dioses. Con su permiso. ¿Y entonces? ¿No fue una excelente idea venir aquí? Sí, lo fue. El día está lindo. ¿Crees que todas las delicias que preparó Gaiji te caerán bien? Todavía estás compaleciente. Tu padre me liberó de mi dieta solo por hoy. Prometo no abusar. Le entregaría mi vida a los dioses por ver siempre esa sonrisa en tus labios. No digas eso, Ramsés. Ya basta con lo que pasamos estos días. ¿Te duele? Un poco. Mejor volvamos. No quiero que recaigas, Ramsés. Ramsés, será mejor que mi padre te cuide. Ya te dije... ...que solo tú puedes curarme, Nefertari. ¿No te parece que estás poniendo demasiada responsabilidad sobre mí? Lo siento mucho. Pero mi corazón ya dejó de pertenecerme. Mira esto. Apenas puedo caminar. Literalmente estoy postrado a tus pies. Es bueno ver sonriendo nuevamente a Nefertari. Hacen una linda pareja, ¿no crees sacerdote, Paser? Sí, creo que sí. Lo noto preocupado. Es por la salud del príncipe. Su estado requiere cuidados, Karuna. Paser. Supe que Ramsés mejoró. ¿Dónde está? ¿Un banquete a la orilla del Nilo? Exactamente, mi reina. Yo mismo lo preparé todo y le serví. ¿Y él cómo está? El príncipe me pareció muy bien, dispuesto y feliz con la gracia de los dioses. Si me permiten, creo que la presencia de la linda Nefertari la alegró bastante. Para quien estaba al borde de la muerte, me parece muy imprudente que haya salido a pasear. Si pasear lo permitió. El sacerdote dijo que el aire fresco le haría bien al príncipe. El aire fresco o la presencia de su hija. Tal vez Paser esté confundiendo el deseo de convertirse en suegro de un príncipe con sus responsabilidades por la salud de Ramsés. Sabes muy bien que es Ramsés quien siempre exige la presencia de Nefertari. Él realmente está enamorado de esa chica. Fuego de paja, se le pasará. Ramsés es joven. Aún no ha conocido a todas las mujeres que lo van a encantar. Lo que me parece admirable en esta recuperación tan repentina. Me pregunto si... ¿Si qué? Nada. Es solo una idea que me pasó por la cabeza. Bueno, vamos a comer. ¡Gaichi está delicioso! Gracias, Dios rey. Realmente se ve mejor. Qué bueno, me hace feliz. Ramsés insistió en dar un paseo con Nefertari. Claro, eso le puede hacer bien. Hace tiempo que no veía a mi señora tan... relajada. No irá a hablar con ellos. No, yo no quiero interrumpir. Hablaré con él después. ¿Quieres un poco más de vino? No debemos abusar. ¿Qué pasa? Te quiero dar las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Porque si estos fueran los últimos días de mi vida, habrían sido los más felices de mi existencia. Gracias a ti, Nefertari. No digas eso, Ramsés. Has mejorado tanto. Y muy pronto vas a estar persiguiendo a las siervas bellas. Estás celosa. Ah, ¿crees que no sé que ellas suspiran por ti, esperando por una sola oportunidad para entregarte sus favores? Ninguna mujer te va a llegar a los pies. Yo podría perecer en la oscuridad si un día siquiera las miro. Que los dioses me manden las peores maldiciones, los peores castillos. No juegues con cosas serias, Ramsés. Está bien. Yo me rindo. Yo me rindo. ¿Quién crees que eres, un príncipe? ¿Ve? Eres un hebreo tan asqueroso y maloliente como yo. Soy hebreo, ¿no es cierto? Tú eres como mi hermano de sangre. Y nada, ni nadie logrará cambiar eso. ¡No! ¡No! Yo te amo. Siempre te he amado. Y te quiero para mí. Creo que tú eres el primero en saberlo. Estoy totalmente enamorado de Nefertari. Puedes creerte muy valiente con una espada, con una lanza en la mano. Pero eres un débil cuando se trata del amor. ¿Cómo puede un hebreo competir con el futuro rey de Egipto? No es verdad, pero yo quiero. ¿Qué significa esto, jueces, si no se entiende? Señor. ¿Y qué? ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. ¿Cree que de verdad lleguen a casarse? No sé, Karoma. No sé. Ramsés parece tan enamorado. Y qué rápido se ha recuperado, ¿no cree? Mirándolo ahora, uno no se imagina todo lo que pasó. Oiga, usted es un gran médico. Gracias. No parece muy contento. ¿Está preocupado por la salud del príncipe o son solo celos de padre? No seas tonta, Karoma. Claro que es por Ramsés. Mi deber es velar por la salud del príncipe. Y estaba pensando si debía haber permitido este paseo. Él está haciendo un esfuerzo más allá de lo necesario. ¡Ay, Ramsés! ¿Qué pasa? Nada. Solo fue un mareo. Yo estaba aguantando el dolor, pero está aumentando. ¡Ramsés! ¡Ramsés! ¡Ramsés, socorro! ¡Papá, ven! El príncipe se desmayó. ¡Pobre Ramsés! ¡Papá, socorro, papá! ¡Lleven al príncipe al palacio! ¡Rápido! ¡Rápido! Con cuidado. ¡Papá! Él va a estar bien, hija. ¡Ay, Karoma! Él estaba tan bien. Debe haber sido el esfuerzo, señora. Que los dioses te oigan. Moisés estuvo aquí. Moisés. Se enteró que Ramsés estaba bien, pero cuando los vio a los dos juntos, decidió marcharse. Vámonos, Karoma. Necesito saber cómo está Ramsés. ¡Ramsés! ¡Príncipe! Estaba buscando a mi madre. Ella no está. Aproveché para ordenar todas sus cosas. A la princesa le gusta que todo esté muy limpio y muy organizado. Está bien. Espere. Solo quería decirle... que siento mucho que su madre de sangre esté muerta. La señora Genudmire me contó. Sí, claro. Gracias. Pero ese asunto ya está resuelto. Puede parecer que sí, pero yo sé cómo se siente. ¿Lo sabes? También fui rechazada por mi madre. Lo lamento. No me gusta mucho hablar de ese asunto porque me causó muchas heridas. Pero me queda como un vacío. Que no se llena con nada. No es lo que siente. La verdad, no sé cómo me siento. Claro. Usted no tuvo ni siquiera la oportunidad de conocer a su madre. Saber quién era, de dónde vino. Pero no tendrá algún otro pariente. ¿Y su padre? Tal vez hasta tenga hermanos de sangre. Hebreos. Que pueden estar pasando alguna necesidad, sufriendo, incluso enfermos. No había pensado en eso. Tienes razón. ¿Para qué pensar? A fin de cuentas, ellos solo son esclavos y usted es un príncipe. Es mejor olvidarlo. Deje el pasado donde está y viva su vida. Pensar en estas cosas solo puede traer dolor y resentimiento. Fue por azar que ellos no tuvieron la misma suerte que usted. Tengo que irme. Por Osiris, ¿qué le pasó al príncipe? Déjame ir, hija. Él necesita descansar. Fue mi culpa, papá. ¿Para qué acepté el paseo? Tú no tienes culpa de nada. Ahora déjame ir. Tengo que ocuparme de Ramsés. Pónganlo en la cama. Eso. Eso. Vengan. Más. Más. Eso es. Un poco más. Eso. Cuidado con las piernas del príncipe. Muy bien. Ahora pueden irse. Pueden irse. Pueden irse. Yo me encargo. Pueden irse. Váyanse. Váyanse. ¿Viste eso pasear? Finalmente estoy conquistando el corazón de tu bella hija. Príncipe, casi me engañó. Cuando lo vi llegando en ese estado, yo... Él ha resultado muy convincente, ¿no, Simut? Sería capaz de cualquier cosa para conquistar a Nefertari. Cualquier cosa. Y pronto fijaremos la fecha del matrimonio. Ay, por los dioses. Casi lo olvido. ¿Olvido qué? Quiero dejar este ojo de Horus para que proteja a Ramsés. Voy a dejarlo cerca de él. Estoy segura de que lo va a ayudar. No me gusta nada la idea de engañar a mi hija de esta manera. Es por el bien de ella. Yo actúo por amor. Puedes estar seguro. Solo fue una mentirilla, maestro. No, mentirilla que está yendo demasiado lejos. Esto tiene que parar. Va a parar cuando yo diga que pare. Esto no es correcto, mi príncipe. Engañar a todos así, a sus padres, a Nefertari. A Moisés. Todos están preocupados por usted. Y mírese. Usted está caminando tranquilamente, completamente sano. ¿Ramsés? ¿Cómo estás, Ur? Príncipe, usted por aquí. ¿Viene a encargarme alguna joya? No, yo quería hablar un poco. ¿Estás muy ocupado? Claro que no. Solo que es raro verlo por aquí. ¿En qué le puedo ayudar? La gente no habla de eso, pero tú sabes que fui adoptado, ¿no es verdad? Por eso te busqué. Porque somos del mismo pueblo. Somos hebreos que viven como egipcios. Sí. Pero en mi caso se trató de una elección. Gracias a mi habilidad en la confección de joyas, fui llamado por el rey y decidí abandonar las creencias de los hebreos para vivir aquí en palacio. Pero en su caso, fueron los designios de los dioses los que lo convirtieron en príncipe. Sí, lo sé, pero te confieso que a veces cuando visito las obras y veo a esas personas esclavizadas, me siento bastante incómodo mientras yo vivo aquí entre lujos. No es su culpa, príncipe. Las cosas son así. Siempre lo han sido. Lo sé. Sé también que no puedo acabar con la esclavitud. Solamente un rey tendría poder para tanto, pero me siento responsable de alguna manera. Mira, entiendo. ¿Qué significa esto? Mefertari, yo te lo puedo explicar. Ah, ¿explicarlo? ¿Explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que ustedes estaban mintiendo y que todo esto es una farsa? Yo realmente estaba muy mal, pero tu padre me preparó una bebida con hierbas y... Ay, mejoraste inmediatamente por la gracia de Sekhmet. Eso es, exactamente. No es cierto, Pasele. Explícaselo. Sí, es decir... ¿Acaso creen que soy idiota? ¿Y tú, papá? ¿Cómo pudiste participar en esta farsa de Ramsés? Ah, mi amor... Hay que hablar, Mefertari. Yo sé que si tú... Basta, no quiero escuchar nada más. Ustedes me vieron sufriendo, llorando y me trataron como una boba. Son unos mentirosos. Mentirosos e insensibles. Señora. Supe que mi madre de sangre murió. De verdad. ¿Y cómo fue que lo supo? Mis padres me contaron que ella falleció hace algunos años. Fue muy extraño descubrir que la mujer que me trajo al mundo simplemente está muerta. Tal vez debía haberme preocupado por ella antes. Pero esta noticia me afectó mucho. No dejo de pensar que ella pudo enfermarse por tanto trabajar, sin comida, y yo no hice nada. No tiene por qué culparse por eso, príncipe. Fue la voluntad de los dioses. Puede ser, pero... Pienso que puedo tener otros familiares en la misma situación y... Siento que debo ayudarlos. Eso es loable, mi príncipe. Pero ¿cómo piensa averiguar eso? Es lo que vine a pedirte. Necesito descubrir si aún tengo parientes vivos y... Quiero que tú me ayudes a encontrarlos uno. ¿Qué puedo hacer ahora? Le advertí que no debimos haber montado esta farsa. ¿Eso es verdad? ¿Acaso te pregunté a ti, Simut? Limítate a tu insignificancia. Habla con ella, Paser. Encuentra la forma de resolver esta situación. No piense que las cosas van a ser tan fáciles. En este momento mi hija me odia tanto como lo odia a usted, príncipe. Defertari no me odia. ¡Ella no me puede odiar! ¡No puede! ¡No tiene ese derecho! ¿Me entendiste? Príncipe. ¿Está todo bien por aquí? ¿Quién te dijo que entraras sin ser llamado? Disculpe. Oí gritos y pensé que... ¡Pensaste mal! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! Necesito pensar. Debo encontrar la forma de revertir esta situación. Si me lo permite, mi príncipe. Creo que en estos momentos tenemos algo más urgente que hacer. ¿Qué puede ser más urgente que esto para hacer? Contarle toda la verdad al rey. Por los dioses. Mi padre no me va a perdonar. No tenemos elección. De una forma u otra, él se va a enterar de lo que pasó. Tengo que asumir mi responsabilidad con el soberano y contarle toda la verdad. No, tú irás conmigo, pero lo mejor será que yo hable con él. Como usted desea, mi príncipe. Entonces, ¿puedo contar contigo? Me gustaría mucho ayudarlo, príncipe. Pero ni sé por dónde comenzar. Bueno, tú eres hebreo, conoces personas en la villa. Mi madre murió, pero mi padre puede estar vivo. Tal vez tenga hermanos, hermanas. No es posible que nadie en la villa conozca la historia de una hebrea que abandonó a su hijo en un cesto en el Nilo. ¿Lo abandonó? Sí, es decir, no sabemos qué motivos pudo tener, ¿verdad? Eso también me gustaría descubrirlo. Puede parecer inútil, pero me gustaría entender por qué hizo eso conmigo. Y si encuentro algún pariente vivo, tal vez pueda descubrir alguna parte de mi historia que desconozco. Si por fortuna logramos encontrar a esos parientes, ¿qué pretende hacer? Ayudarlos. Siento que es mi obligación ayudar a esas personas. No sé, tal vez con alimentos, con... no sé, pero algo tengo que hacer. Yo entiendo sus motivos, príncipe, y como le dije, es muy loable. Pero no cree que esto podría traerle problemas. ¿Como cuáles? Si me permite, tengo la impresión de que el rey... Es decir, me parece que su relación con el rey Zeti no es... ¿Cómo puedo explicarlo? No tienes que dar rodeo, Sur. Sabemos muy bien que mi abuelo nunca me aceptó como nieto precisamente por causa de mis orígenes. ¿Y cómo cree que él vaya a reaccionar al saber que el príncipe está tratando de acercarse precisamente a esos orígenes? ¿Cree que vale la pena empeorar aún más su relación con nuestro soberano? ¿Para remover esta historia? Príncipe, a veces es mejor dejar el pasado donde está, enterrado y olvidado. Será. Usted ha vivido bien hasta ahora, sin saber nada, ¿verdad? Entonces, acepte mi consejo. Los dioses lo guiaron a la vida que tiene hoy. ¿No sería bien visto ante sus ojos querer cambiar las cosas? Sí, puede que tengas razón. Voy a pensar en eso. Hágalo, príncipe. Gracias por tu atención, Ur. Voy a dejarte trabajar. Sí, cuando quiera. Estoy a su disposición. Gracias. Me tomaron por idiota, Karuna. Por idiota. ¿De qué está hablando, señora? Ramsés. Estuvo fingiendo todo este tiempo. Nunca estuvo al borde de la muerte. ¿Por los dioses? ¿Por qué hizo eso? ¿Quién hizo qué? Tu queridito Ramsés. No es más que un gran mentiroso. Se hizo el enfermo para conquistarme. ¿Fingir? Pero él fue herido por Moisés. Él usó esa herida para hacerse el moribundo. Pero estaba prácticamente curado. Bueno, si Ramsés se tomó ese trabajo es porque realmente está enamorado de ti, hija. Piénsalo bien. No debió ser fácil para él un hombre fuerte y activo permanecer tanto tiempo en cama. Él me mintió, mamá. Me engañó todo el tiempo. No seas tan dura. Fue una acción romántica de su parte. Pero por el lado bueno. Si él está curado, ya pueden fijar la fecha de la boda. No lo estás entendiendo, mamá. Ahora a mí me da lo mismo si está agonizando o rebosando de salud. No me casaré con Ramsés ni muerta. Muerta no, hija. Te vas a casar con él bien viva. Te lo aseguro. Voy a dejarlo a solas para que discuta los asuntos militares con su comandante, mi rey. Con su permiso. Hijo, parece que el paseo te hizo muy bien. Por lo que veo, estás completamente recuperado. Me alegra mucho verte en tan buena forma, Ramsés. Muchas gracias. Pero no es muy pronto para tanto esfuerzo. A fin de cuentas, estuviste al borde de la muerte. Los dioses me favorecieron. Y claro, los cuidados de nuestro gran sacerdote. ¿No es así para ser? No hay un sabio en Egipto que conozca tan bien las hierbas y sus poderes curativos como este hombre, padre. Le debemos mucho a él. Ya está curado, Paser. Con la ayuda de los dioses, el príncipe goza de la más perfecta salud, mi soberano. Entonces, tenemos que agradecer y celebrar. Realmente es asombrosa la recuperación del príncipe. Felicidades por sus esfuerzos, Paser. No sabía que tuviera tanta influencia con los dioses. Escuchen, no sirve de nada que hagan un fardo mayor de lo que pueden cargar. Y aten bien la baja para que no se suelte durante el trayecto. ¿Cansada? Ay, caramba, hoy mi espalda me está matando. ¿Quieres que te ayude? No, no hace falta. Estuve pensando, la suegra de Eliseba, Yokabed. Sí, ¿qué hay con ella? Es viuda desde hace tiempo, ¿no? Sí, hace tiempo. ¿Y nunca se casó nuevamente? No que yo sepa, decidió dedicarse a sus hijos. Una mujer valerosa, fiel, bonita. Me sorprende que ningún hombre le haya propuesto matrimonio. ¿Quién sabe? Tal vez sea por culpa de Aaron. ¿Por qué Aaron? Aaron es muy celoso, el dad. El pretendiente que quiera acercarse a Yokabed tendrá que enfrentarse a su hijo. Ya sé. ¿Ya sabes qué? ¿Cómo vengarme de ese desgraciado? Ah, todavía con esa locura. No descansaré hasta hacerlo, ¿no? ¿En qué pensaste? El rey vendrá a visitar la obra, ¿no? Sí, ¿y entonces? Y entonces, si las cosas no salen bien, Apuki será castigado. ¿No estarás pensando? Sí. Sí. Apuki será castigado. Y nosotros también. Olvidas eso. No me importa recibir latigazos si Apuki termina mal. ¿Y crees que todos piensan así? Yo, por ejemplo. Lo siento mucho. Pero voy a sabotear la obra. Estás perdiendo el juicio. Estoy muy feliz, hermano. Realmente muy feliz con tu sorprendente recuperación. Los dioses me oyeron. Ahora solo nos resta agradecerles. Sobre todo a Sekhmet. Le pedí tanto que cuidara a mi hijo. ¿Aún te duele, hijo? Un poquito, casi nada. Y él puede beber, pasero. Con moderación. Claro. Bueno, yo agradezco mucho la preocupación y el cariño que me dieron. Gracias. Hoy es día de fiesta, hijo mío. Mi heredero está curado. Que traigan a los músicos. Gracias. 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 Gracias, Amón. Señor de los tronos de la tierra. Señor, entidad más antigua en el cielo. Señor de la verdad. Padre de los dioses. Creador de todas las cosas. Liberador de los afligidos y los oprimidos. Señor de la sabiduría. Nuestra eterna gratitud. Sekhmet. Fuente de la fuerza y de la misericordia. Estuve atormentado por tristezas y muchos problemas. Y me concediste la fuerza para enfrentar las adversidades con una calma y voluntad inquebrantables. Sekhmet. Te alabo y te honro por haber salvado a mi hijo. Que lindo es, Eliseva. Felicidades. Y es tan tranquilo. No da ningún trabajo. Pronto tú estarás cargando a tu hijo, Amalia. Es verdad. No veo la hora. Gracias a Dios ya no he tenido náuseas. Esa fase ya pasó, amiga. Ahora solo hay que esperar a que tu hijo crezca. ¿Y ves a Leila como está? Pues sí. Fue a pasar un tiempo en el palacio con su padre. ¿Lo dejaste? No pude impedirlo. Pero tengo el corazón angustiado. No digas eso, Leila. Será bueno para él. Para los dos. ¿Será? No sé. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que mi hijo no vuelva. O que vuelva egipcio. ¿Por qué no olvidas ese miedo y tratas de entenderte con tu marido? Es muy difícil entenderse con Uri. ¿Y no crees que tú también lo estás haciendo difícil? Piénsalo bien, Leila. La vida de una mujer divorciada no es nada fácil. Incluso desde el palacio. Uri los ha cuidado a ti y a Besalel. Y si ustedes se divorcian, ¿quién los va a cuidar a los dos, eh? Te quedó linda, hijo. ¿Ves cómo está brillando? Ajá. Ahora dame esta. Porque el abuelo te va a enseñar otra cosa. Pon atención. Mira. ¿Viste? Sosten esta. Ahora, para cortar otro pedazo igual, mediré este en el que ya corté. Aquí. ¿Es tu turno? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ves? Con fuerza. Eso. Excelente. Un niño inteligente. Salió el abuelo. Cuando tú comenzaste a aprender el oficio, eras un poco mayor que él. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Epa. Ahora vamos con ella, que tenemos que trabajar. Adivina, ¿quién me vino a buscar? ¿La princesa que no admiré? No, si fuera así, estarías feliz y no preocupado. Preocupado no. Desesperado. Moisés estuvo aquí, lleno de preguntas sobre su origen hebreo. ¿Eso iba a suceder tarde o temprano? Sí. Le dijeron que su madre de sangre murió. Y entre charla y charla... Me pidió que lo ayude a encontrar a su padre y a sus posibles hermanos. ¿Y aceptaste? Claro que no. Le dije que olvidara su pasado. Que removerlo solo le iba a traer problemas. Sí. Uri, en principio, él aceptó. Pero no sé, algo me dice que este asunto no está cerrado. ¿No quiere comer o beber algo? Se lo traigo. No. No, gracias. Estoy preocupada por Nefertari. Nunca la había visto así. Déjala sola. Pronto se le pasará. ¿Por qué esa cara? ¿Hiciste bien en ayudar a Ramsés? Por supuesto que no. Hice muy mal. Si el arrepentimiento matara, estaría muerto aquí, ahora. Realmente eres un tonto. Con permiso. No tengo tiempo ni paciencia para dramas y lamentos. ¿Dónde está ella? Hija mía. No pude hacer nada. Ramsés me amenazó y no tuve elección y yo... Quiero saber. Ella necesita tiempo, señor. Mi madre decía un verso que iba así. Problema grave, agudo, problema largo o corto. El tiempo resuelve todo lo que puede ser resuelto. Confieso que había perdido todas las esperanzas. Estaba aterrado, mamá. Solo de pensar que Ramsés podía morir por mi culpa. Realmente es increíble la súbita recuperación de Ramsés. Basta para sospechar. ¿Sospechar qué? Nada. Lo importante es que él ya está bien. Tienes razón. He aquí el renacido. Ya hicimos nuestras ofrendas. Estamos a mano con los dioses. ¿Y Paser? Paser prefirió hacer a solas sus ofrendas, majestad. Bien, voy llegando y voy para allá. Moisés, tú vienes conmigo. ¿A dónde van? Asuntos con los dioses, madre. Ven, Moisés. Vámonos. Lo digo y lo repito. Fue brillante tu participación en el plan de Ramsés para conquistar a Nefertari. Qué pena que haya fallado al final. Pero eso no importa. Lo que importa es que de hecho tú salvaste al príncipe de las garras de la muerte. Lo importante, Yunet, y eso es lamentable, es que mi hija ahora está decepcionada y enojada conmigo y con toda razón. Solo puedes ver el lado negativo de las cosas. ¿Y la gratitud del reino cuenta? ¿No te das cuenta que es tu oportunidad de convertirte en sumo sacerdote? ¿Será posible que solo quieras buscar poder, ganar, beneficiarte? Yo y 99 personas de cada 100. Yo estoy feliz de la vida, sí, porque Ramsés está bien y se va a casar con Nefertari. Y tú, lo quieras o no lo quieras, vas a resultar beneficiado por eso. Creo que es mejor que contengas tu entusiasmo. Nefertari está indignada por la farsa de Ramsés y no quiere verlo ni en pintura. Tontería, se le pasará. No permitiré que arruine todo. Terminemos este asunto. Necesito llevar estas ofrendas al Templo de Amor como agradecimiento por la cura de Ramsés. Sí, hazlo. Y ve a ocuparte del propio Ramsés que todavía necesita tus cuidados. Nefertari me encargo yo. Descuida. Yo pensé que con el tiempo iba a mejorar, pero la nostalgia por Moisés ha aumentado. A veces me pregunto, ¿por qué será que Dios salva a Moisés si después nos iba a separar de él? Dios sabe lo que hace. Un día lo vamos a entender. Lo he hecho mucho de menos. Yo también. Lo que más quiero es estar cerca de Moisés y hablar un poco con él, por poco que fuera. Aunque él no supiera que yo soy su madre. Yo también deseo eso. Yo no puedo ni acercarme al palacio, mucho menos a Moisés. Yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Yo? Sí, la princesa no te va a reconocer. La única vez que te vio eras una niña. Pero, ¿con qué pretexto voy a poder entrar? Ur puede ayudar. Ah, no, mamá. Es peligroso. Él ya se arriesgó una vez. Basta. Ya sé. Tú te casas con Ur. ¿Qué? Eso. Tú te casas con Ur e irás a vivir al palacio. Yo te voy a visitar al palacio y entonces... Basta, mamá. ¿Acaso estás delirando? Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Ahora cuéntame qué pasa. Te voy a contar un secreto. Te escucho. Fingí que estaba muriendo. ¿Fingiste? Sí, lo fingí. Al inicio realmente estaba al borde de la muerte, pero fui mejorando y fingí que aún estaba mal. Engañé a todo el mundo, menos a Pacer y a Simud, claro. Ellos te ayudaron con tu farsa. ¿Cómo le hiciste eso a la gente que te quiere, Ramsés? No sé, no me gustó. ¿Me vas a dar lecciones de moral? No. Eso sería inútil. Fue por amor que actué así. Solo intentaba conquistar a Nefertari. ¿Con mentiras tomándola por tonta a ella y a todos en palacio? Bueno, lo he hecho, hecho está, ¿no, Moisés? El problema es que Nefertari lo descubrió todo y está furiosa. Con toda razón. Sí. Pero ahora tú me vas a ayudar. Joe, realmente eres increíble. Si hiciste mal, asume las consecuencias, Ramsés. Por favor, hermano mío. No. ¡Gracias! ¡Gracias!